Bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo y por dónde ver en vivo el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna correspondiente a la jornada 1 del torneo de apertura 2020 de la Liga MX. El Guardianes 2020 de la Liga MX no se detiene y ahora será Cruz Azul y Santos Laguna los que continuarán con las actividades de la jornada 1 en un partido que tendrá un escenario poco habitual. A pesar de la difícil situación que se vive por la pandemia, finalmente iniciará el torneo y la máquina buscará refrendar su buena pretemporada ante Santos Laguna, cabe destacar que los celestes llegan como campeones de la Copa GNP por México. Por otra parte, el cuadro de Torreón, de la mano de Guillermo Almada, intentará comenzar con el pie derecho la temporada. Luego de dejar un buen sabor de boca en el clausura 2020 que tuvo que ser cancelado, Santos marchaba en tercer lugar con buenas sensaciones de cara a la liguilla. El partido promete grandes emociones al contar con dos de los mejores equipos del torneo pasado. Y bueno, el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna se llevará a cabo este sábado 25 de julio en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión son TUDN, ESPN y Canal 5. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.